¡Arriba! Gol de Íñigo Martínez, equilibra el duelo la Real Sociedad, sorprendió al equipo de Montarié pateando en corto ese saque de esquina, el centro con la zordita del chor y apareció en el segundo palo Íñigo Martínez para presentar la bota y batir a Diego Alves. ¡Empata la Real en Anoeta! ¡Tenemos partido! ¡Real Sociedad 1 marcó Íñigo Martínez, Valencia 1 marcó Roberto Soldado! ¡Y qué bien finaliza Íñigo! ¡Qué bien finaliza Íñigo Martínez!